Ay, no me dejes morir, quiero vivir junto a ti Ay, no me pagues igual, como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida hay que saber perdonar Nunca estás de vida mía, para volver a empezar Para volver a empezar, ay, para volver a empezar Eh, jugamos otra vez, pero dije mami, tú lo sabes No, 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 no